Líder de su grupo, 6 puntos más 5, San Luis y después el Real Sol Lake y Saunders. Clasificados hasta el momento, ahí los tiene. La Liga MX tiene al Pachuca, al América, Cruz Azul, Monterrey, Tigres, León, Toluca, Mazatlán, Querétaro, Juárez, Pumas, Atlas. La MLS tiene al Portland, al Real Sol, al Vancouver, a Columbus, a Minnesota, Cincinnati, Orlando, Houston, Inter, Miami, Charlotte, Dallas, Philadelphia, DC United, Nueva York, Red Bulls y Revolution, además del equipo de Los Ángeles. 12 de 18 mete la Liga MX, estamos hablando de 66%, y del otro lado creo que iban hasta el momento 17 de 29. Esto es en 16 avos. 16 avos. Porque es un torneo larguísimo. Sí, ahora es a mata-mata, ahora es eliminación directa, un partido y vámonos. Entonces son 32 equipos en total. Que ahí realmente es donde se va a ver, ¿no? Sí, claro. Lo que hay que ver es dentro de ese cruce del bracket, en ocasiones, cuántos se pueden enfrentar de la MLS entre ellos mismos y de la MLS. Pumas va a enfrentar, me parece que al Querétaro. Querétaro. El que ganaba de Xolos y Querétaro, ganó Querétaro 1-0. 1-0 ganó. Va a enfrentar Pumas a Querétaro. Quién sabe dónde van a jugar, pero van a enfrentar Pumas a Querétaro. ¿Era Querétaro? Sí, con Xolos o Juárez. Hoy fue con Xolos. Ganó 1-0. Y el Atlas igual ganó 1-0. ¿A Toronto? A Toronto, exactamente. El Atlético de San Luis perdió. Y la figura en el partido de Atlas lo vi, fue Camilo Vargas. Y el que quedó eliminado fue el Galaxy por el Vancouver. Galaxy quedó eliminado por Vancouver. Vancouver. El que calificó fue el de Vela. O sea, que el SFC sí. Sí, ese está directo. Sí, sí, directo. Igual que Pachuca. Exactamente. Entonces, mañana hay que ver qué pasa con Guadalajara. Si se mete, según esta lista, por ejemplo, América con el empate, más que suficiente para asegurar el primer grupo. Tigres y Monterrey están calificados. América está calificado. Chivas tiene que ganar para calificar. Gana. Cruz Azul calificó. Sí. Parece que ganó la Copa del Mundo. A Medio Vaz calificó. Pero, pero. Pero difícil, sí. Le costó, le costó trabajo. Cruz Azul. Sí, muy sufrido. Muy penales. Pero poco a poquito las aguas regresarán. Es decir, poco a poco. Sí. A mí me gustó, por ejemplo. Aguas turbias. Me gustó mucho, por ejemplo, la reacción de Monterrey, cómo pasó por encima. Ah, claro. De Chalde Sonderos. Es decir, pasó por encima. El América fue bien superior a San Luis. Los Tigres controlaron muy bien. León le ganó bastante bien el Galaxy. Pumas ayer fue superior totalmente. Pumas fue superior ayer. Sí, ayer. Pumas superior. Es decir, poco a poco los equipos mexicanos simplemente están ganando un poquito de terreno. En otra cancha, con otro árbitro, en contra de muchas cosas. Y viajando. Y siendo los que se desplazan, además. Porque los otros, muchos no viajan. Por ejemplo, Inter Miami no viajó en sus partidos. Pumas creo que se quedó en Washington. Ahí a prepararse para el siguiente partido. Es una tremenda pretemporada de los equipos. Van a prepararse muy bien. Pero sí se están quejando los equipos mexicanos de la logística y la organización de la LISCOP. Es que son muchos equipos. Muchísimos, ¿no? Sí. La cantidad de estadios. Y que tienes que moverte a un país. Bueno, rumores sobre Jorge Rualcaba, el joven de los Pumas de la universidad. Hablan de que podría ir al estándar de Lieja en la Liga de Bélgica. ¿Cómo lo ves, Rafa? Ahí jugó Hermosillo. Él jugó Hermosillo. Sí, Carlos. Y no le fue nada bien. No, pero le vino de maravilla. Regresó mucho mejor jugador. Sí. Ahora, lo de este chico, con todo respeto, tiene condiciones. Me parece que está muy verde todavía como para irse a brota. No juega mal. Es sabiduroso. Tiene que jugar por un mes de titular toda la temporada. Claro. Y estaría mejor. Iría más armado, Tobalcaba. Pues ve lo que le pasó a Lainez. Hablando del otro Jiménez, Raúl Jiménez, apareció en la Liga Premier con el Fulham de Londres. Y su equipo perdió. Su camino tras el Mundial ha sido muy complicado para Jiménez por el problema que tuvo. Salió del gol de Hampton y han notado solamente dos goles. Más goles en su primera temporada. Fíjense la estadística. Santiago Jiménez, 49 partidos jugados, 23 goles. Chiarito Hernández, en la temporada 10-11, jugó 45 partidos, anotó 20. Y Luis García, en la temporada 92-93, hace muchísimo tiempo con el Atlético de Madrid. Un temporadón de Luis. Metió 20 goles en 39 partidos. Praticando un rato con su papá en Los Ángeles. ¿El papá de quién? De Luis. Santiago Jiménez, porque ahorita lo escuchábamos hablar inglés perfectamente. Dice, qué bueno y ese ha sido algo importantísimo que llegó acá a Holanda. ¿Por qué? Porque tiene 11 compañeros de 11 nacionalidades distintas y si no sabes inglés no te puedes comunicar y eso ha sido parte fundamental para su crecimiento también deportivo. Por supuesto, por supuesto, porque aprender holandés es muy complicado. Mario, ¿tú crees que se quede ahí o pronto salga comprado? Bueno, pronto va a salir, pronto va a salir, aunque es, bueno, es suplente del equipo mexicano. ¿Un equipo de mayor envergadura? Pero, por supuesto. Debe ser titular del equipo mexicano, debe ser titular de la selección nacional. No, no fue titular, José Ramón, era el pollo de todos en la mesa. Pero él era suplente. No, él es de Javier Martín, hombre. Bueno, incluso ahora en Copa Oro estaba el suplente, entró de cambio y hizo el gol. Entró de cambio en los últimos cinco minutos para... Metió el gol. Por supuesto. Un buen gol, por cierto. Se debe quedar una temporada más. Yo pienso lo mismo. Yo creo. Lo pienso, también lo mismo. Pero si te llega un golpe de 30, 40 millones de dólares, difícilmente... Lo quiere el Benfica, lo quiere el Benfica. Bueno, y ahí lo... La portuguesa es buena. Y hoy lo metió, hoy le metió el Benfica. Bueno.